familia aquí estoy en el laboratorio de educación financiera hispanos como siempre tratando de crear contenido educativo en el cual pueda ayudarle a todos ustedes mis hermanos y hispanos y gente miren varios puntos que quiero compartir con todos ustedes educación financiera hispanos no tiene no tiene ni whatsapp ni tampoco telegram cualquier contacto cualquier acercamiento que usted reciba por medio vía de estas dos aplicaciones no soy yo es un impostor que hay mucho cuidado como siempre digo desconfíe de todo y desconfíe de todos ok sea bien incrédulo yo nunca le voy a enviar o yo nunca le voy a ofrecer ningún tipo de negocio que quede eso claro los miembros del canal se identifican bien sencillamente los miembros de cara se identifican porque al lado de su username va a aparecer un león eso lo hice a propósito también ese león dependiendo a la lealtad que usted tenga con el canal de tiempo pagando la membresía ese león va a comenzar a cambiar de colores bien pretty neat o sea eso me gustó mucho también si usted no tiene microsoft excel que eso puede ser una posibilidad o si tiene microsoft excel y no sabe utilizarlo no hay problema usted me envía un correo electrónico que el correo electrónico lo puede conseguir por medio de la sección exclusiva que tenemos todos aquí en el canal si eres miembro del canal obviamente que es la sección de membership o membresía está bajo esa pestaña también tienes el correo electrónico directo hacia mi persona hacia mi persona en el cual simplemente me vas a enviar dos cosas simplemente necesito dos cosas necesito la cantidad de monedas que tienes verdad y la cantidad de dinero que tienes invertido con esas dos cosas yo puedo hacerte los resultados en las tablas de excel para que tú puedas ver yo te lo envío por correo usted no tiene por correo electrónico y usted no tiene que hacer nada estoy tratando de dar un paso extra para así motivar a aquellos que posiblemente no conocen cómo utilizar microsoft excel o no tienen una computadora hay 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 muchos factores que pueden que pueden ser los que una persona a lo mejor decida no ser miembro del canal porque no tiene una computadora posiblemente pero yo estoy aquí para eso cualquier pregunta o sugerencia mire tome ventaja hágala asúmbela yo estoy aquí en mi laboratorio todos los días tranquilo pensando cuál va a ser mi próximo negocio cómo puedo continuar prosperando mi familia y brindarles ese estilo de vida que yo deseo para mi familia a esto se trata ya saben no confíen en nadie mi gente ok ahora mismo estoy trabajando en un vídeo de una cristo moneda que me gusta que es súper riesgosa que me pidió marlene torres quisiera yo un análisis de ella y a un miembro del canal ya lleva mucho tiempo como miembro y esto se trata que cuando usted solicite algo como miembro boom yo lo hago rapidito a mí me encanta esto como les digo ojalá y yo hubiese encontrado un luis como yo para ese tiempo que yo estaba en búsqueda de un mentor pero nunca lo encontré y para eso usted me tiene a mí aquí ahora ok bendiciones éxitos y mucho peace recuerden no no confíen en nada no confíen en nadie no 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 y